Estamos en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa y hoy presentamos la cobertura especial de Las Pelotas en Formosa, grupo referente de rock argentino y una de las bandas más convocantes y reconocidas en la actualidad. Tanto tiempo, ¿no? Venimos con todas las ganas de tocar y de mostrar todo lo nuevo, todas las cosas que venimos haciendo. Hace 10 años que no venimos, es un montón. Así que, y en medio hay un montón de discos, todo, nada. Ojalá que me encanta el lugar este donde vamos a tocar y ojalá que volvamos más seguido porque va a ser la pena. Nosotros somos una banda que nos gusta mucho tocar en vivo, así que disfrutamos mucho y es contagiosa la cosa y se pasa muy bien la noche. Yo soy un creyente total de que lo importante es hacer lo que a uno le gusta en la vida, ¿no? Y luchar por lo que cree, ¿no? No, el secreto para tocar es que somos amigos, nos gusta mucho lo que hacemos y la pasamos muy bien juntos, ¿no? En las bandas siempre hay historias a partir de que se crean, ¿no? El ir avanzando, el ir creciendo. Que siempre hay procesos que se viven, ¿no? Internos, pero nosotros ya hemos pasado todo y siempre nos quisimos y siempre nos querremos. Y nada, nos divertimos mucho tocando. Bueno, soy Gabriela de las Pelotas, hace 10 años que no veníamos a Formosa, así que espero que la pasemos así tan bien como la estamos pasando. Para Data TV, espero que vengan a ver el show de esta noche. ¡Feliz! ¡Feliz! Decís un instante que sos feliz ¿Cuántas cosas se van a dar? ¿Cuántas cosas se van a dar? Hoy es un día, bueno No sé cómo decirlo bien No sé cómo decirlo bien